honor a quien honor merece se la vamos a dedicar al señor Pedro Perea sonido de la conga de parte de Don Marcito Rojas el sonido llamado Bania 97 de esas que le gustan a mi compadre Pedro Perea la cumbia zamboyana en los pereas nosotros le pusimos la zamboyana de la conga dice ahora fisa a mi compadre honor a quien honor merece se la vamos a dedicar al señor Pedro Perea y mira nada más ahora 97 fisa fisa la familia la polegosa San José del Fuerte Chusma para Rui y el Caspers Florito para Rere para Carly el famoso Bajo chau las chuletas de Shaggy siempre con la mania para el famoso Testoro la mania Romero Vargas Oscar Milón aquí diablos por el y la mania de Sillestra para echar el chorrito chino va torrito radio y la amia de Sass para mis dos amores para mi pequeña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!